Veremos a presentar una queja a la comunidad de Barranca Bermeja al mal funcionamiento del sistema del consorcio, el sistema que está prestando al tránsito de Barranca Bermeja, el cual viene prejudicando a los usuarios y a la ciudadanía en general. Señor alcalde, usted prometió que iba a cambiar esto aquí en el tránsito y sigue peor, sigue peor, por favor. Barranca Bermeja ya no aguanta más, los usuarios no aguantan más. Ese mal funcionamiento del STB, el CEO del consorcio, no sirve para nada, por favor. Señor alcalde, usted prometió que iba a cambiar esto aquí en el tránsito y sigue peor, por favor. Gracias.